Dame una esperanza vida Mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar Eres mi medicina, mentirota y vitamina Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina Eres mi medicina, mi, mi, mi vitamina Sin ti no tengo vida, dame una salida Dame de lo que yo quiero que me estoy poniendo mal Dame de lo que yo quiero que me estoy poniendo mal Quisiera una sobredosis de cariño para sanar Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar Eres mi medicina, mentirota y vitamina Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina Eres mi medicina, mi, mi, mi vitamina Sin ti no tengo vida, dame una salida Eres mi medicina, mi, 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 mi vitamina Sin ti no tengo vida, dame una salida Eres mi medicina, mi vitamina La que me da vida, la que me fascina Solo quiero enloquecerte, enamorarte Con mis besos dulcemente acariciarte Eres mi medicina, mi vitamina La que me da vida, la que me fascina Solo quiero enloquecerte, enamorarte Con mis besos dulcemente acariciarte Si señor, sáname Mi medicina, mi, mi vitamina Pa' mi corazón, mi, mi medicina Calma mi dolor, mi vitamina Pa' que me da vida, la que me fascina Solo quiero enloquecerte, enamorarte Con mis besos dulcemente acariciarte Con sabor Báilalo, gris morquilla Es mi medicina, mi, 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 mi vitamina Sin ti no tengo vida, dame una salida Mi medicina, mi, mi, mi vitamina Sin ti no tengo vida, la que me da vida Dámela